No importa nada, ni que Sánchez asuma la plurinacionalidad de España ficticia, inexistente, irreal, fantástica, ni siquiera imaginativa, sino algo de fantasía. Eso no importa. Tampoco importa la realidad social de las encuestas de unos partidarios de que España es una, otros de que Cataluña es distinta. Eso importa poco. Lo que importa en España es que las leyes no se aplican. Pero a España me refiero a Madrid, al gobierno de Madrid, a Rajoy y al rey. No aplican las leyes que les dan el poder, que les dan el estatuto, les dan la posición que tienen de mando, pero eso no lo aplican. Es como si fuera un sueño, no hay mando alguno, y se permite todo, pues, de momento, vamos a desconectar, como si fuese una compañía eléctrica que no paga el recibo y te desconecta el suministro de gas o del agua. El secesionismo, el separatismo catalán, los sediciosos catalanes desconectan de España y ya está, ya son libres. Lo que importa aquí es lo siguiente. Si el Código Penal, en todo su articulado referente a la sedición, que lo ha metido dentro del título de los delitos contra la Constitución, es decir, que antes de la Constitución del 78, pues no había delitos de sedición, ni en la monarquía, ni en la República del 31, no había delitos de sedición. Mentira, no había. Pero ahora, ¿por qué la Constitución considera que la sedición es un delito contra la Constitución? No, 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 eso no es verdad. Es un delito contra el que niega la realidad histórica y actual de España. España es un solo Estado. Es una sola nación. Cualquier intento externo, visible, de convertir a España en un conjunto de naciones o en un Estado federal, es un gravísimo delito castigado en el Código Penal. ¿Por qué no se aplica? ¿Cómo explicar que siendo un delito tan grave el de sedición, penado con cárcel, años de cárcel, hasta de 15 años, de 10 años, según que tenga autoridad o no el que lo promueve? ¿Cómo es posible explicar que algo tan grave y tan patente, que está en el Código Penal vigente, no se aplique, ni siquiera se haga el amago de aplicarlo? Y para mantener el orden político, el orden de la nación, del Estado, existen los delitos de sedición y rebelión. Como para que haya rebelión, se necesita que intervenga en un factor extranjero y aquí no lo hay, pues estamos en presencia de un gravísimo delito de sedición, del que son culpables todas las instituciones catalanas de la autonomía, todas. ¿Por qué Rajoy y la niña Santa María están bajo la consigna unánime y respetada por todos reproductores? Es producido en todos los periódicos diciendo, el gobierno español dice, ante el separatismo y la cesión y la sedición dicen, lo importante es que no nos adelantemos. ¿Pero qué es eso? ¿Que no nos adelantemos a qué? ¿A que el delito esté consumado, terminado? ¿Que la separación ya sea un hecho? ¿Cómo que no nos adelantemos? ¿Pero qué función? ¿No tiene función preventiva la persecución de los delitos? ¿No es la primera función de un policía evitar que se cometa un delito? La segunda será reprimirlo. Pero no es la primera evitarlo. Entonces hay que adelantarse al delincuente. ¿Por qué los delincuentes a bombo y platillo están anunciando hasta la fecha de la desconexión que van a retirar el enchufe, el cable, para separar a Cataluña de España? ¿Por qué? Si lo están anunciando no se actúa. Ah, dice Rajoy, lo importante es que no nos adelantemos. Y repite Santa María, no nos adelantaremos, no nos adelantaremos. Esta es España. Este es el gobierno de cobardes que hay en España. ¿Pero es que acaso no se atreven a poner en la cárcel a quien está destruyendo la unidad de España a los ojos de todo el mundo y presumiendo de ello? ¿Pero es que no está Puigdemont tomando el pelo junto con todos los separatistas que lo siguen al gobierno español y a la prensa española estaba anunciando que ellos lo que quieren es la separación de España, la sedición, un delito gravísimo? Pero ¿cómo no se da cuenta España que es la autoridad moral y represiva del Estado y del gobierno en la que ha sucumbido a manos de los separatistas? Esto es gravísimo. Gracias.